Ecuadorianos, y lo que muchos no saben, son los vínculos políticos entre Daniel Novoa y el legado de Lenín Moreno que hoy generan debate. En medio de la campaña electoral que culminará en las próximas elecciones, 15 de octubre, surge un debate candente en torno a las conexiones políticas entre Daniel Novoa y el legado de Lenín Moreno, quien fuera presidente de Ecuador a propósito muy nefasto. La afirmación de que Novoa ha utilizado los partidos de Moreno para avanzar en la contienda electoral ha avivado las llamas de la controversia y plantea interrogantes sobre el futuro político del país. 5. No entienden que ADN es la mezcla de la lista 4 y 35. Y mucho menos entienden que es la lista 4 y 35. Pero como me encanta romperles el corazón con conocimiento, ahí se lo explico. Mi querido amigo inteligente, súper dotado, que te crees mejor que los demás y estás celebrando lo de Daniel, pues déjame decirte que las listas 4 y 35 son las listas de Lenín Moreno y su familia. ¿No me crees? Investígalo. Resulta que la lista 4, que se llama Ecuadoriano Unido, es la lista de Edwin Moreno, del hermano de Lenín. Y las listas 35, que actualmente se llama Mover, era anteriormente Alianza País, que obviamente fue tomado por la facción morenista y sacaron a los correístas. Actualmente es el partido de Lenín Moreno. Pero como tú, mi querido amigo, eres mejor que los demás, te crees superior, sabes más, no lo investigaste, no lo entiendes. Y estás celebrando porque dices que vas a derrotar al correísmo. Puede ser, porque todos se van a unir, obviamente. Pero sí te voy a decir algo, y algo que es muy importante. No celebres tanto. Estás votando por Moreno. Está volviendo Moreno al poder. Y no sé si recuerdas qué tipo de gobierno hizo Moreno y su gente. Pero claro, seguro dirás, es que el gobierno corregista era corrupto. Claro, es que en el gobierno de Moreno no se repartieron hospitales por votos. No se metía la gente que se moría en la calle, en una caja de cartón o en una fosa común. No se vendieron medicinas en los hospitales. No hubo corrupción. Claro, si fue un gobierno impoluto, del cual realmente Ecuador como país mejoró. Pero claro, si una persona de forma objetiva te viene a decir, vota de forma razonada, analízalo, tú prefieres criticarlo en vez de investigarlo. Y hoy en día, pues tienes que tomar una decisión entre Correa y Moreno. Qué bien jugado que le hizo Moreno. Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Lenín Moreno jugó bien sus cartas. Tú ni por enterado. Así que Lenín Moreno posiblemente vuelva al poder con su familia y su gente. Bien jugado, campeón. Soy Sergio. Las elecciones del 20 de agosto han colocado a Daniel Logoa en la segunda vuelta electoral con un bien bajo margen de diferencia frente a Luisa González, generando la atención nacional e internacional. Sin embargo, la atención se ha desplazado de su plataforma política hacia sus presuntos vínculos. Mucha atención. Hacia sus presuntos vínculos con el gobierno de Lenín Moreno. Entre Novoa y Lenín Moreno se señala que han tenido una relación por los movimientos políticos por los que participó Daniel Novoa. Es importante destacar que Lenín Moreno enfrenta acusaciones de corrupción, lo que ha llevado a su enjuiciamiento y ha dejado un impacto significativo en la percepción pública de su presidencia, pues fue el gobierno más nefasto que tuvo el Ecuador después de Rafael Correa que dejó un país caminando hacia el desarrollo. La afirmación de que Daniel Novoa es Lenín Moreno plantea cuestionamientos sobre si el país está en riesgo de retroceder hacia prácticas políticas y económicas que se asociaron con el gobierno de Moreno. La referencia histórica de el que no sabe la historia está condenado a repetirla destaca la importancia de aprender de los errores del pasado para evitar repetirlos en el presente. Los críticos de Novoa sostienen que su presunta conexión con el legado de Moreno podría conducir a una resurrección del neoliberalismo que ha sido objeto de críticas por parte de muchos ecuatorianos. 5. No entienden que ADN es la mezcla de la lista 4 y 35 y mucho menos entienden que es la lista 4 y 35, pero como me encanta romperles el corazón con conocimiento, ahí se lo explico. Mi querido amigo inteligente, súper dotado, que te crees mejor que los demás y estás celebrando lo de Daniel, pues déjame decirte que las listas 4 y 35 son las listas de Lenín Moreno y su familia. No me crees, investigalo. Resulta que la lista 4, que se llama Ecuadoriano Unido, es la lista de Edwin Moreno, del hermano de Lenín, y las listas 35, que actualmente se llama Mover, era anteriormente Alianza País, que obviamente fue tomado por la facción morenista y sacaron a los correístas. Actualmente es el partido de Lenín Moreno. Pero como tú, mi querido amigo, eres mejor que los demás, te crees superior, sabes más, no lo investigaste, no lo entiendes, y estás celebrando porque dices que vas a derrotar al correísmo. Puede ser, porque todos se van a unir, obviamente, pero... Sin embargo, es crucial señalar que las afirmaciones sobre conexiones políticas entre Novoa y Moreno quieren un análisis y una investigación más profunda. La política es un terreno complejo y las acusaciones deben ser evaluadas con cautela y rigurosidad. Los votantes deben considerar cuidadosamente las propuestas y plataformas políticas de los candidatos antes de tomar decisiones informadas en las urnas. Yo sí te voy a decir algo, y algo que es muy importante. No celebres tanto. Estás votando por Moreno. Está volviendo Moreno al poder. Y no sé si recuerdas qué tipo de gobierno hizo Moreno y su gente. Pero claro, seguro dirás, es que el gobierno correíste, era corrupto. Claro, es que en el gobierno de Moreno no se repartieron hospitales por votos. No se metía a la gente que se moría en la calle, en una caja de cartón o en una fosa común. No se vendieron medicinas en los hospitales. No hubo corrupción. Claro, si fue un gobierno impoluto, del cual realmente Ecuador como país mejoró. Pero claro, si una persona de forma objetiva te viene a decir, vota de forma razonada, analízalo, tú prefieres criticarlo en vez de investigarlo. Y hoy en día, pues tienes que tomar una decisión entre Correa y Moreno. Qué bien jugado que la hizo Moreno. Un pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Lenín Moreno jugó bien sus cartas. Tú ni por enterado. Así que Lenín Moreno posiblemente vuelva al poder con su familia y su gente. Bien jugado, campeón. Soy Sergio. En última instancia, el debate en torno a las conexiones entre Daniel Novoa y el legado de Lenín Moreno refleja la pasión y la preocupación de los ciudadanos por el futuro de Ecuador. Las elecciones ofrecen a los votantes la oportunidad de moldear la dirección del país y es fundamental que se tomen decisiones informadas basadas en una comprensión completa de los problemas y las propuestas en juego.